Era una de esas noches en las que yo regresaba de mi empleo. Como había sido un día duro, me disponía a ir a comer al antiguo KFC cerca de mi departamento. Pero esta noche era muy peculiar, no había gente fuera de los hoteles ni los comercios. Al revisar mi reloj, eran más o menos las 10.45. KFC abría de 9 a 12 y yo empecé a caminar directo al comercio. Vi la carretera para verificar si no pasaba ningún automóvil y seguí. Para mi suerte, la luz estaba apagada. Me acerqué un poco más para ver si no había nadie, pero solo escuché unos grandes pasos. Entré y vi que no habían cerrado la puerta. Entonces me di cuenta de que no la habían cerrado, más bien hubo un inconveniente. Pensé que alguien se había lastimado y comencé a buscar. Lo único que encontré fue sangre en la pared. Me asusté y saqué mi teléfono para llamar a la policía. Pero antes de sacar mi teléfono, vi correr y gritar a un trabajador. Este salió al patio trasero, pero vi como algo grande con una motosierra lo perseguía. Me acerqué solo para ver cómo asesinaban a un trabajador, pero no era un asesino o un psicópata, no, era un animal con tamaño humano y una motosierra en mano. Al verlo, me di cuenta de que era un pollo. Este me volteó a ver y emitió el sonido de un gallo al cambiar su voz. Esto me asustó y agarré el teléfono, pero al ver que corría hacia mí, salté y se me cayó el teléfono. Me seguía hasta que salí de KFC. Me di cuenta de que ya no me seguía, así que intenté regresar por mi teléfono y fui en busca de ayuda. Hasta que escuché un cacareo y vi que delante de mí estaba él. Regresé atrás y entré a KFC. Fui al patio trasero y, al ir allí, vi una malla que pude escalar. La salté y llegué al parque. No pude ver hacia atrás ni detenerme, ya que lo oía y seguí. Había un tronco como puente, el cual pasé y derribé. Sabía que no lo saltaría, hasta que vi que el animal se preparó para saltar y ni lo pensé dos veces. Seguí adelante y, al ver arriba de la colina, me di cuenta de una casa y entré a ella. Solo entré en mi propia muerte. Lo vi ahí, estaba, con su motosierra y su mirada hacia mí. Volteé a ver a mí alrededor y vi carteles de KFC y planos de la ciudad, todos marcados en rojo donde hay un KFC. Me di cuenta de que el pollo se acercó y, con una voz distorsionada, me dijo. Yo, busco, la, venganza, a. Mis, compañeros. Después de eso, todo empezó a tornarse negro. Atención, suscriptores apasionados de lo sobrenatural. Les presento mi libro Leyendas Urbanas. Misterios que te dejarán sin aliento, ya disponible en Amazon. Encuentra el enlace para comprarlo en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!